El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Mi TV no se hace responsable. Mi TV no se hace responsable. El reloj marca las tres, el tiempo empieza a correr, la fiebre va a comenzar, ya está en el aire. Mi mejor temporada, Radio Show. Mi mejor temporada, Radio Show. Radio Show. ¡Súbelo, súbelo! Como decía Ben, el programa favorito de las tardes. Donde tú nunca recibirás un beso aire. Porque te dificil y también te entretienes. Un chero para todos los que ahora están. Escuchando a las chicas y a Joel Guzmán. Manten que el diálogo y ahora iniciamos de nuevo. Igual que todas las tardes. Amigos de mi mejor temporada, Radio Show. Bienvenidos a San Pedro de Macorís. ¡Hola, people, mi gente de mi mejor temporada, TV Radio Show! Como pueden ver, estamos directamente desde San Pedro de Macorís, ciudad de peloteros y poetas, donde todo comenzó. Y este mes completito está dedicado para su gente. Acompáñame a conocer este hermoso lugar. 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 Solamente cree, cree Dios es bueno, grande e invencible Solamente cree, cree Para Él no hay nada imposible Solamente cree, cree Él puede volver a abrir el mar Solamente cree No te preocupes Esto pasará No te detengas a mirar atrás No Sigue firme tus pasos en el camino El que confía en Él verá su paz Y el que aprende a esperar en Él será su amigo Solamente cree, cree Dios es bueno, grande e invencible Solamente cree, cree Para Él no hay nada imposible Solamente cree, cree Él puede volver a abrir el mar Solamente cree No te preocupes Esto pasará Y nunca pierde tu batalla En su fidelidad hay calma Aunque tú pienses que algo se pierde Que siempre tiene el control Solamente cree Mejor temporada Ya está aquí Que ya llegó Mi mejor temporada Radio Show Que ya llegó Lo mejor de la hora Ya llegó Que ya llegó Y es que pone recarga Y es que pone recarga Ya llegó Y es que pone recarga Y es que llegó Mi mejor temporada Radio Show Adelante Y de Kelly Hello People Felices Complacidos Y más que bendecidos De formar parte De esta Mi mejor temporada Radio Show Hoy es lunes Y para nosotros Los lunes son chispeantes Que bueno poder llegar A sus hogares Sin romper En sus días En sus tardes Y a la hora Del cafecito 3 de la tarde Aquí en República Dominicana Poder decirle Que Cristo vive Y reina Para siempre Que hace más de 2000 años Él murió Por todas tus deudas Por tus problemas Por tus insomnios Por esa depresión Por ese problema Por ese hijo Que está en la droga Por ese hijo Que está fuera de ahí Y que con milagro Sin milagro Vamos a seguir creyendo Al Dios Que todo lo hace posible Eso es lo que cada día Así de manera jocosa Divertida Y especial Queremos que se impregne En tu vida Y en tus días Que Cristo vive Reina para siempre Y puede transformarte A ti también Bienvenidos Mira tú Tú que lo has probado todo Siempre digo en este espacio Que hay mucha gente Que está en el lugar En los vicios Porque un día Probaron algo Así es Entonces yo te invito hoy Que te hagas ser loco Y pruebe a Cristo No este Cristo Que hay dos o tres Promoviendo en las redes El Cristo verdadero El Cristo que transforma El Cristo es el que habla Pablo Cuando dice Que Cristo te convierte En una nueva criatura Es el Cristo Que estamos hablando Esta tarde en este espacio Así que hoy Comenzando la semana Yo te presento Ese Cristo maravilloso Para que te ponga lindo Porque Cristo Como que rejuvevece De veras Mira el que está en Cristo Como que se pone como un hermoso Nueva criatura Es por dentro Como que se pone como un suelo Porque Cristo no es como los peledeístas ¿Cómo son los peledeístas Joel? Tú todo lo politizas Que terrible esto Los peledeístas Cuando llegaron al poder Todos eran feos Ajá Pero eso casi 20 años En el gobierno Lo puso como tan lindo Lo cual te embellece Joel Pero está como feo La cirugía El comer bueno El ponerse colágeno De día y de noche Así que hoy Te presento un Cristo Que te cambia Te pone bonito Y si tú eres cristiano Y sigues siendo feo Tranquilo Que es un proceso Ok Tómalo Es despacio Adelante Sirena allí Salud del mundo ¿Cuál es mi cámara? Oye Oye que nivel Oye que nivel Que love people Yo a bendiciones Feliz y complacido Y más que me deciden Esta parte De mi mejor temporada De la de show Que fuerte Que fuerte Que fuerte Miren Hoy un gran contenido Para todos ustedes Ya a ver Se puede ir Ya se va Una vez De que tiran Miren Hoy es un poderoso Continuo para todos ustedes Tenemos una entrevista hoy Con un gran amigo nuestro Ciertamente Pero hay que decirle a él Antes de la entrevista Que aquí uno se puede traer pique Para este programa No, no, jamás Venía a hacer pique para acá Ahí traía cosas Porque él tiene fama Que roto cristales Que sea él Que sea él Que fluya como él quiera Él ha roto otro cristal en programa Tú sabes que la gente Lo ve a él a veces Como un poquito chismoso Que no lo es Valga la aclaración No lo es Lo que pasa es que Una cosita Bueno Es su forma Es su forma Es su forma efusiva Es su forma efusiva Pero es un hombre Que de verdad Ahora mismo No le está sirviendo a Cristo Pero quiero decirte Que si fue evangelista Desde su juventud Que se casó Y presentó a sus hijos Delante del Señor Que el hombre tiene Una base cristiana Y de verdad Que esperamos Y hoy declaramos Que un día vendrá A Cristo En el nombre de Jesús Mira antes Que los cristianos Amigos me satanicen Porque me van a satanizar Pero ajá Ajá Él viene a hablar De lo que él sabe De política Pero es que Él no dijeron De Jesús Dime tú Entonces vamos a seguir Trayendo en este programa Grandes amigos nuestros Espectáculos no cristianos Para que ellos Nos cuenten un poquito De ellos Porque tú sabes Que los cristianos Le llamamos a esa gente Que no le sirven a Cristo Y llamamos de quimpio Descarriados ¿Por qué nombre más fue De quimpio? ¿Quimpio o descarriados? Un quimpio Una gente que no practica La piedad La piedad Y este hombre Que está con nosotros Es un hombre Que es bueno Con la gente Ayuda a mucha gente Hombre social tremendo En su vida En su carrera Así que vamos a conocer Un poquito más de él Y después que hablemos De tranquilo Ajá Vamos entonces A que él me diga A lo que te gusta El chime de la política Él sí me va a decir Si el informe De David Ortiz Es real Ay, 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 ay Porque según Margarita Ni que lo saca por el momento Pero él fue uno De los primeros Que dijo que era así No, no Él no hablaba Fue uno de los primeros Él fue uno de los primeros Que la versión Que está saliendo Él dijo que era así Miren, vamos Tras la pausa Está con nosotros John Perry No, mira, hay muchos temas Interesantes en el día de hoy Hay muchos temas En tendencias Pero no vamos a hacer Tendencias hoy Aunque hoy hay una noticia Que es tendencia En estos momentos Muy trágica Y es que Un trágico accidente En China Un vuelo Un Boeing 737 837 O algo así Con 132 pasajeros Lamentablemente En Lute Eso una vez más Las montas En aviones Fácil ya Yo no me estoy montando Hace mucho tiempo En avión Es traumático Pero lamentablemente Nos unimos al dolor Invitamos a la gente nuestra Los cristianos nuestros Amigos nuestros Vamos a orar por el dolor De aquellos que están Pasados por una serie De dificultad Otro tema en tendencia Esta tarde Que miren señores Un país Un país Donde la tendencia Donde la tendencia Oigo una tendencia De hoy Dale Jessica y un Calo Fockel ¿Quién es Calo Fockel? Pero ya tiene una semana En eso Ya tiene una semana Con ese de mi directo Entonces hoy No va a ser Mento de tendencia Porque tengo un gran invitado Y quiero guardar el tiempo Para él Ok Así que vamos a la pausa Y cuando retornemos Mucho más De este gran contenido Decide la gente ¿Cómo se llama La óptica? Óptica cristiana ¿Cómo se llama La óptica? Óptica cristiana Atención país Si usted está viendo Mariano Tiene náusea Usted no tiene el COVID Usted necesita Es visitar La óptica cristiana En pantalla Hay una óptica Pero no hay Cualquier óptica En pantalla Está la óptica cristiana Estamos en Samaná Estamos en Tajabón Y en Santo Domingo Este ¿Cómo se llama La óptica? Óptica cristiana ¿Cómo se llama La óptica? Óptica cristiana Mira una pausa En breve Retornamos No se me hay mucho más Antes de irnos Recuerde Antes de usted hacerlo Dele tiempo A él Yo te invito Que no tome Esa decisión Primero Sin que él Sea que te dirija Pídele a él Que te guíe Los cristianos Dicen que él Solamente escucha A los cristianos Pero yo te puedo Mostrar con la palabra Que la Biblia dice Que él escucha A todo aquel Que va donde él Con un corazón Humillado Y si usted quiere Un ejemplo fácil La cruz Cuando los crucificaron En la cruz Un ladrón Le dijo Cuando tú llegues Y acuérdate De mí Así que hoy Yo te invito Que le pongas Tu corazón A él Tu empresa Tus problemas Y estoy más que seguro Que él te va a escuchar Vámonos Y de que él no hable Que tú hablas demasiado Vámonos Al 809-474-4004 Mi mejor temporada TV show Con nosotros Si creces Tres Tres Mámonos Mámonos Tres 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 ¡Gracias! 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 Es tiempo de expandirte, es tiempo de anunciarte, es tiempo de promocionar tu producto o empresa con nosotros. Llámalos al 809-474-4004. Mi mejor temporada TV Show, con nosotros. ¡Sí creces! ¡Hey mi gente de mi mejor temporada TV Radio Show! Como pueden ver estoy en tiendas La Giré de Los Alcarrizos. Y ya arriba toda la mercancía que tiene que ver con Semana Santa. Así que para niños, caballeros y damas está todo lo que necesitas para irte de vacaciones, ir a la playa, a los ríos y pasarla súper bien. Y por supuesto cuando se habla de Semana Santa se tiene que hablar de habichuelas con dulce. Y tenemos todos los ingredientes para que esas habichuelas te queden bellas, espectaculares y sobre todo sabrosas. Así que coge para acá tiendas La Giré en la calle Duarte de Los Alcarrizos. La más grande en la zona de Los Alcarrizos Tiendas, La Giré. La Giré en la calle Duarte de Los Alcarrizos. La Giré en la calle Duarte de Los Alcarrizos. La Giré en la calle Duarte de Los Alcarrizos. Como pueden ver estamos directamente desde San Pedro de Macoriz, ciudad de peloteros y poetas donde todo comenzó. Y este mes completito está dedicado para su gente. Acompáñame a conocer este hermoso lugar. La Giré en la calle Duarte de los Alcarrizos. temporada tv radio 8 recuerda que la consigue decir directamente a nuestro canal de youtube y mejor temporada radio en youtube para que puedas hacer partícipe de todo lo que está si quieres hacerle pregunta al invitado del día de hoy a nuestro querido john berry ahí está conectado a nuestra querida andri desde nueva york así que besos para él tú también puedes hacer sintonía y contacto con nosotros para que hoy puedas acceder a las preguntas a través del whatsapp de mi mejor temporada tv en youtube hazlo desde ya puede recomendarte en este momento que el cuidado de mi pelo cada semana el mío y de la sirena allí siempre está a cargo de súper gran salón sandra súper gran salón sandra que tiene un horario corrido de martes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde los domingos a las 4 de la tarde recuerda que súper gran salón sandra está ubicado en la zona oriental si estás en la zona en la charles de gol de san isidro por ahí ahí está dile que te llamen ahora mismo al 8 0 9 4 13 14 0 7 y te van a enviar el location directo y por supuesto los especiales de parte de mi mejor temporada radio show y el mejor pelo de la zona oriental está en la charles de gol y específicamente con nuestra gente de magda salón de magda salón y pelo recuerda que tenemos también ventas de cosméticos ventas por mayor y el detalle de todo tipo de pelo como lo puede tener que bajar que ya pasó lo prefieren venga paga en el otro de magda de magda pelo ahí está ventas por mayor y el detalle de pelos y también lo mismo llame ahora mismo por ello lo están leyendo ahí está ahora mismo pregunta por ese descuento especial de parte de mi mejor temporada al 8 29 288 15 15 y por supuesto a la hora de hacer tus eventos especiales personalizados con cosas chulas divertidas pero sobre sobre todo hermosas y deliciosas busca nuestra gente de jugar su y jugar su y que hacemos realidad todo lo que imaginas una dulce realidad con nuestra gente de jugar su postres personalizados mini postres y todo lo que quieras para hacer de tu evento algo sumamente especial y personalizado con jugar suite pasamos al otro lado estudio está yo el con el invitado continuamos estamos en víspera de semana santa algunos toman esta fecha para vacacionar y otros para preparar unas ricas habichuelas con dulce pero sabe la gente cómo se prepara una verdadera habichuela con dulce vamos a averiguarlo eso no pone hablando de la habichuela la leche la azúcar canela sí claro como dulce y así por así y lo de la galletita y la pasas cuando es que se le echa ya eso se le echa al final para que no se le dé barato que no puede decir cómo se prepara rapidito primero se ablanda la habichuela luego se para que se ablanda la habichuela se le echa es un rico el producto que le venden que lo que te venden bueno primero se ablanda la habichuela después de balance a la habichuela lo que se le echa los condimentos la para la batata como también la de los condimentos como la de mocada todo eso de canela bueno se le echa lo último es el último condimento claro porque se queda el toque no se sabe de dónde previene esta tradición de la habichuela con dulce ahora en semana santa estoy aquí en otra bandera dominicana bueno yo he hecho claro yo hablando mis habichuelas luego líquido una parte porque no me gustan mucho los granos preparo mi patata de hecho mis pasas mi leche todo el hecho todo poca azúcar porque no me gusta muy dulce bajo en azúcar y la mía me quede ser la galletita y la pasa cuando que se le echa al final mire hablando de las con dulces antes de que el presidente limitado ven conmigo con la uno oigan esto mis amigos atención recuerden que cada año en este espacio damos los famosos kits de habichuelas con dulce no lo que a los políticos porque he llegado mucho y yo no he llegado otra vez así que mis amigos lo estoy motivando con esta encuesta a que ya me llamen que vamos a decir que entregamos que sean 20 o 30 aquí de habichuelas con dulce con de todo que usted solamente tiene que prepararla y disfrutar de unas habichuelas con dulces el que se va a vacaciones que vacaciones el que no se queda con sus habichuelas atención a este número mi nuestro la gente puede llamarnos para suscribirse y mis amigos para dar un amigo que no de para nada con dulce no sirve para ese amigo porque amigo para que habla vamos a no aporte para otro adelante de que hay politólogo polifacético comunicador candidato a varias cosas ha sido durante todos amigos 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 de todos los expresidentes está con nosotros un verdadero hombre del pueblo bien el román en la piel la tiramos de fotos porque este señor como va a ser un feeling de artista gracias por invitarme tú sabes que donde ustedes me llaman yo estoy fui parte de algunos procesos de ustedes y el programa y me considero de la familia amén tenía que estar grabando con fausto mata pero se fue a pique fausto están llamando mi asistente sirena mira si también con el tirado de mamá ven mira john berri primero ya que saludarte a la gente donde tú naciste yo nací aquí en la capital en el local del pld que era partido revolucionario dominicano y nací yo en ese local en la independencia y porque entonces tú hablas tú como que siempre tiene como un lado para san cristóbal yo pensé que tú eres san cristóbal no que me enamoré cosas de la gente uno que no piensa me enamoré para allá y me quedé viviendo y después solté eso en banda y cogí para mi capital de nuevo tú siempre soñaste con serre bucero digo comunicador así no no es que yo no yo siempre he tenido una forma y me quiere así yo no soy de lo que tiene doble moral yo digo que cuando la justicia entre los medios de comunicación van a caer presos por lavado más periodistas que la clara sí a la clara cuando aquí se haga justicia comunicadores de este país que no tienen cómo justificar la fortuna van a salir más capos que el abusador cuando fue la primera vez que tú tomaste en las manos un micrófono ya de manera profesional yo tomé un micrófono como los ocho como los nueve años y partida mi hermano pero yo inicié muy temprano porque yo hacía el show del doctor peña gómez acuérdate que yo él me daba la ropa como tío mío y yo salía boca chica salía a los sitios tomaba un micrófono me pinta me echaba carbón en la cara y tú decían a él exacto y el doctor siempre cantaba el tema el negro del swing y desde ahí inicié y he seguido comencé en cambio en un programista después fui a san cristóbal y así sucesivamente dios me tiene todavía aquí hay gente que dicen ahora que tuvo pensión a peña gómez hay gente que dice que aunque tú eres sobrino de él tú no eras un sobrino querido por el doctor como que tú eras familia de peña pero que peña nunca te honró como familia no son preguntas yo te voy a decir pregunta yo te voy a decir te voy a hablar con el corazón habla luz dame luz mi padre domingo es único hermano de padre y madre verdad ok amigo y al ventista mi papá hermano de padre y madre del doctor peña gómez y él nunca se sentó con mi papá en una mesa de veras y mi papá era más serio que hay y por qué nunca se sentó con tu papá porque los complicados no la familia política es dividida los políticos los que somos familiares nos odiamos a veces hacemos más coro con los de la calle porque no sé qué pasa busca todos los políticos el doctor balaguer nunca presentó sus hijos si usted ve a como más luta la madre conoció su esposa y tenía más hermano los políticos tienen un mal señor pero no era porque él me daba la ropa me daba los zapatos me quería que una vez se embrujó conmigo porque nuestro peña gómez así a la trompa de la trompa se cuadró y de todo ya después de adultos no no grande yo fui a aplicarlo con una cosita y me dijo usted dijo que yo era haitiano me dijo y yo no no yo dije que había una nublazón en la mesa y ese hombre se quitó la camisa en pleno partido y se fue a la trompa conmigo siendo yo un niño y yo le dije voy por donde vincho castillo y me dijo toma descarado y me tiró como 200 pesos en el tiempo si tú quieres yo me paro y me voy fue el el doctor peña gómez la una influencia positiva para que tú hoy en día estés en los medios comunicación en la parte política no 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 fue el doctor peña gómez no 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 eso es la gente que habla y que dice a mí me quiere louis me dijo abinader sentado él y yo antes de ganar yo te prometo que en mi gobierno tu bata frío todo el tiempo y de tuta no de que llegó me quito el decreto entonces miren el doctor peña el doctor peña gómez el doctor peña gómez sufrió mucho yo creo en mi padre que es un hombre de cristo que lucha por la segunda venida del mismo de cristo entonces el doctor peña gómez un hombre con debilidades era un hombre que se sentía que lo acorralado pero peña gómez familiar era el número uno del mundo pero todo peña gómez amaba a su familia los 31 nadie podía ir para otra casa los 25 éramos todos unidos el día de cumpleaños de cada cual teníamos que estar todos ahí entonces hay gente que habla porque pasa que yo no le la envía al doctor peña gómez yo viví en cambista vivía ello lo veía si él me llamaba una vez le dije que quería hacer el comercial ellos los perdón y me dijo que no tenía capacidad y me mandé por de balaguer y le hice ni sirve la palma ni sirve el coco ni sirve lo morado y lo blanco tampoco hay que de que tú eres fuerte john berri tú hablas de tu papá con la competencia y tu papá es pastor si un hombre buscando de dios no hay planes de que un futuro pastor sea john berri tú te va bien para papá mira porque tuvo un pastor a mí mira yo soy como te digo no ejerzo el cristianismo que dice la biblia de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace yo estoy claro en eso yo sé que yo no es como mucho no que en un futuro no yo cada día le digo adiós sácame donde estoy y ponme donde tú quieres así es pero tú sabes que a veces uno tiene que estar con la cizaña mira hoy yo estoy con el trigo entonces yo lo que hago es convivir en los sectores empobrecidos ayudar a los demás mira mi padre es un hombre honesto ya está en cama no se puede parar los amigos de peña gómez nunca volvieron a verlo después de su muerte después de la muerte del peña gómez que espero que a su funeral tampoco asista porque estar en la puerta esperando dime algo que es lo que habla aquí o cinco libertad yo fui a saludar a un pastor a quien el que hace la actividad de los primeros de diciembre si me dijo no me hable que yo ya no salpico un error si no te vio bien y yo le dije por usted predica el amor a dios y me dijo pero usted tiene el amor al diablo ya no pues somos los dos del diablo y ahí se acabó la conversación cuál es tu debilidad más fuerte que tú te difícil dejar para ser cristiano que tú digas es que yo no me visualizo sin esto que cuál es tu debilidad más fuerte bueno la mujer es segura es segura porque la mujer más falla más que el hombre estadísticamente yo puedo estar con tres mujeres pero son tres malas que yo estuve porque tuvieron conmigo yo soy un solo entonces a veces yo salía de la iglesia y me iba a hacer el doble diar a mi camino a veces cuando tú estás y estorba es peor que cuando está cuando no está tu ausencia a veces es mejor en un encuentro cristiano que estar a ver dios vino yo sé que dio sufre que yo estoy en el mundo y cada vez que yo veo cosas como esta tú te quieres apegar más a dios y yo le voy a decir algo a mí nada me ata estar en contra o en los caminos de dios que te va a llevar a los caminos de dios más rápido la traición de los demás porque a veces la iglesia hay peores porque en la iglesia entra bueno sí porque la iglesia aguanta la iglesia es un recolector de cosas malas para purificar un recolector como de basura día yo exacto entonces cuando tú llegas yo admiro a los adventistas si yo vuelvo a la iglesia vuelvo a la iglesia adventista porque porque ahí me crie porque conozco yo he leído hecho el año bíblico conozco las pintas teuco hasta el apocalipsis los primeros cinco libros de la biblia lo escudriñado a mí nadie me puede hablar de profecía porque cada religión le da una significación diferente a la biblia bueno para lo que le conviene mira más de una pausa cuando retornemos seguimos con más de john berry no se mueve mucho más recuerda hacer una pausa la gente que conecta con nosotros suscríbase ahora mismo este canal activa la campanita y sea parte de esta temporada manía por este mí te ve en breve mucho más yo veré como de isa hoy sin hacer un resumen político de que él diga como el del asunto que él cree a partir de hoy que va a pasar 24 se va a caer esa mesura vamos a un hombre yo con gente no tengo que andar sujeta una agenda viajando cantando cuando mis amigas de serás son libres no tiene que estar guardando el luto a nadie que tú sentiste grabar recientemente vivimos featuring con los muchachos de monte santo una pregunta tú estás preparada para lo que viene con tu con tu ministerio que de que muchas personas como que buscan la manera como de pegarse pero no estrategias pero una estrategia es dios y tú te vas a donde dios quiere que tú estés claro que el mundo que tiene un talento lo quiere exhibir de alguna forma supe que buscaba nada, 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 nada de Cristo y tu mozo nada, 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 nada de Cristo y tu mozo nada, 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 nada de Cristo y tu mozo nada, 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 nada de Cristo y tu mozo es el tiempo de comerciales en breve regresamos contigo mi mejor temporada radio show es tiempo de crecer es tiempo de expandirte es tiempo de anunciarte es tiempo de promocionar tu producto o empresa con nosotros llámanos al 809-474-4004 mi mejor temporada tv show con nosotros si creces hey mi gente de mi mejor temporada tv radio show como pueden ver estoy en tiendas la llire de los alcarrizos y ya arribó toda la mercancía que tiene que ver con semana santa así que para niños caballeros y damas está todo lo que necesitas para irte de vacaciones ir a la playa a los ríos y pasarla súper bien y por supuesto cuando se habla de semana santa se tiene que hablar de habichuelas con dulce y tenemos todos los ingredientes para que esas habichuelas te queden bellas espectaculares y sobre todo sabrosas y que coge para acá tiendas la lliret en la calle duarte de los alcarrizos la más grande en la zona de los alcarrizos tiendas la lliret y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Promotor de artista, alquiler de sonido, tarima y luces, trabajamos audiovisuales, promoción para nuevos artistas en los medios televisivos y radio, contacto 809-935-2957, Moquete Eventos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que tenemos. Una pregunta, tú mencionas varias veces a Peña Gómez esta tarde, ¿tú crees que el PRM y el PRD han honrado la memoria de Peña Gómez como se merece? Mira. O hasta ahí está bien ya. No lo han honrado. En el PRM pasa, mira, el perro huevero aunque le queme la boca sigue con la boca. Ay, mi madre. ¿Por qué? Porque el mismo mal sentir a la población, se están matando. Guido va mañana para la justicia a someter al PRM porque entiende que les violaron sus derechos. Entonces, es lo mismo. Déjame decirte que la gente en un momento rezaba para que Luis llegara y creo que la gente va a empezar a rezar para que se vaya. En esa misma línea, hago un resumen. Ya están rezando. ¿Cómo tú sientes la política dominicana en este momento? Yo lo digo porque a los cristianos, a los cristianos que no les gustan estos temas. Pero yo siempre digo a los cristianos en este programa usted paga impuestos, usted es un robot, usted es un ciudadano también de aquí en este momento. Entonces, ¿cómo tú ves el asunto? Le voy a hablar para que no ofender a los cristianos. Si habla bonito, los cristianos te dicen Cristo viene, ¿verdad? Van a la institución y buscan la ayuda, pero tú no le puedo hablar de política. ¿Cómo es que los cristianos, ¿cómo lo hacen? Repíteme eso ahí. Los cristianos te dicen Cristo viene pronto, alabado sea el Señor. Hacen una carta y van y buscan una ayuda. Van y oran por un político para que gane y el político le da su dinero. Oye, ¿cómo es? Sí, pero no siempre, John Benny. No todos. Lloramos por políticos y no me han dado nada. No, no, no. A ver, tú no eres, tú no te mezclas con políticos. No, yo no, yo. Tú analiza. Voy a tener que hacerlo. Porque tú no eres mudo. Dice la Biblia, dice Elena Jalmón de Guay, que Dios tiene hombres en la tierra para defender su pueblo. Así es. Entonces, cuando tú oyes personas que de doble moral, porque en la iglesia también hay gente de doble moral. Cierto. O sea, tú tienes un programa, ustedes tienen un cristiano. Sí, correcto. La gente sabe que son cristianos, pero ustedes tienen que pasarse de lo que hacemos nosotros los mundanos. Obligado, obligado. Yo me tiro siempre a los foques con los pleitos. Exacto. Y mira, que eso es mucho decir. Que eso es mucho decir. No, yo siempre estoy al día. Pero dime cómo tuvo el asunto de manera real. Mira, en este preciso momento, Luis Sabinader tiene que cambiar el tren gubernamental. ¿Cómo cambiar, Leon Berring? Y voy a decir por qué. Mira, él tiene un tipo llamado Chúa y que no sé qué hace la Chúa ahí. ¡Ay, Chúa! Es un tipo que anda en la calle mintiéndole a este país. Es un tipo que anda con cinco policías. La mujer anda con cuatro policías y cada hija anda con tres policías. ¡Ay, mi madre! Y ese barbarazo dice que aquí no hay delincuencia. Entonces, aquí se le habla mentira a la población. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República? Destituye ese tipo, como él ha hecho con otro. Aquí no se puede salir, señores, álmense. No, no, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no. Oren, oren. Sí, oren, pídanle a Dios con su machete abajo ahí. No, no, que oren aquí no. Lo que ya no oramos, eh. Te voy a decir. Oren con su machete abajo. Esa debe ser la portada de este video. No, no, porque oye. Se va a portar. Oren con su machete abajo. Oren con su machete abajo. No, porque yo te voy a decir algo. Mira, tú no puedes salir a la calle. Tú no puedes darle como una... Para que deciste de Carrió Joel. No, no, mira qué pasa, Joel. Tú predica a Dios. Amén. Tú predica al pueblo. Amén. Pero yo te pregunto a ti, te van a atracar. Le diste un birblazo a un ladrón. Un birblazo. Tú lo vas a tumbar. Un birblazo. Con un birblazo, ¿no? Sí o no. Con una biblia. Está bueno, está bueno. Tú le das con una biblia. Hay delincuentes que respetan los hombres de Dios. Sí, pero la mayoría no. No, no, porque oye, ¿qué pasa? El delincuente cuando ve a una persona con una biblia dice, está desgranado. Ok. Porque el cristiano no hace fortuna. Anda con una biblia sinónimo, anda en olla. Tú sabes por qué que yo digo que son locos. Porque no le predican a los sectores. Así es, así es. Si hay un teteo, a ellos no le importan. Pero si hay un tipo predicando, a ellos eso les molesta. Porque el diablo hace su trabajo como suyo. Entonces, yo creo que los funcionarios han sido un factor alguno. Porque tú hablas de Yayo. El diaduana está trabajando. Hay grupos que son buenos. Nene, está trabajando. Digo, hasta hace un enlace de la iglesia cristiana. Mi amor, pero ese yo no sé. Ese es político per se. Es un enlace. No me defiende el mío. Sí, pero yo no sé por qué se me llamaba cuando quería el cargo para que hiciera comentario. Pero después lo pusieron. El mío, oh my God. ¿Quién te llamaba? Él me bloqueó. Él me bloqueó. Él me bloqueó. No, no, no. Pero es un gran ser humano. ¿Tú quieres que te diga? Yo lo había puesto en un puesto donde él, valga la redundancia, donde él ayude a la gente. Claro. Porque donde él está no es el trabajo. Él el enlace. Él hay que ponerlo. No se trabaja ahí. No. Hay que ponerlo dónde? ¿Dónde tú le hay que ponerlo a él? En los comedores económicos que el que está. El plan social. No, el plan social. El plan social. Ese es político, eso es muy complicado. Mira, él le prometieron eso. Aquí hubo una persona que dio comida. Aquí nadie supere ese hombre dando la comida que ese hombre dio para ayudar al presidente de la república. ¿Quién es? Astacio. Digo Astacio. No, sí, claro. Ese tipo, ese tipo hay que respetarlo en este país. Pero lamentablemente es cristiano. ¿Cómo que lamentablemente? Lo que lamentablemente es cristiano. Te voy a decir porque lamentablemente delincuenta tu diría. Te voy a decir porque lamentablemente. Te voy a decir porque lamentablemente. Porque los presidentes como que no concuerdan con los cristianos porque a los cristianos hay que trabajarle claro. es una de ventaja ser cristiano en estos países latinoamericanos desde luis abinader no hacer cambio cuál es tu pronóstico para el 2024 aquí hay dos personas que pueden ser presidente tiene leonel fernández y quema o luis abinader y yo te pregunto el asunto leonel fernández abel martín de margarita no margarita pero margarita pero ustedes no debieron mencionar ese porque el que le barata un hogar por por el enemigo de dios ciertamente porque margarita si el presidente fernández se vea casado con la bruja del 71 hubiese sido margarita porque quien le da al fin y todo el doctor leonel fernández margarita es la bruja del 71 según acuerda que hasta la canción decía margarita no vayas al río no vaya solito a ver con tu marido no pero yo me rique te gustaría que dios cambiara de tu vida vamos esto es serio que te gustaría que dios cambia yo le pido a dios que me ha quitado el pelear las malas palabras pero no se lo pero tengo tranquilo no la mala palabra me la ha quitado de mi boca porque yo he perdido mucho televidente porque yo estoy hablando y lo mando al diablo entonces me ha quitado la mala palabra y hago menos pique con la gente y nada es lo que yo le pido a dios yo soy un hombre que cada día me levanto y doy gracias a dios yo oro antes de acostarme pero por toda mi familia hasta por lo que odio familia mía tengo familia que no mantienen los hijos y para mí son ratas humanas que no mantienen los hijos y la fiscalía no está trabajando porque van y dicen que porque son familia john berry no lo meten preso toda la justicia no sirve en este país no lo digo claro aquí soy responsable ahora bien cada mañana yo me levanto y le doy gracias a dios y le digo dios que lo que hay que lo que hay aquí yo bien y tú allá bien yo te pedí por fulano que aunque se hace pide misericordia no 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 porque mira qué es lo que pasa como tú vas y que cobrase la que me la hizo lloré hace como cinco días porque yo oye como que lloro yo me paro de mi cama verdad que lo que dio que lo que hay que lo que hay aquí yo bien y tú allá bien yo te pedí por fulano que aunque se hace parte una pierna por lo que me hizo y no no pero espérate que es que tú tienes tú sabes lo que dios quiere que tú seas sincero también sincero así es y claro hay personas que yo no la paso y no la voy a pasar pero recuérdate john berry también él dice que él tiene misericordia con lo que tiene misericordia pero eso es él no soy yo pero que tú tienes que pide pide la paella pide amor por tus amigos cuando yo veo que un político se roba lo de este pueblo cuando yo veo que hay trescientos millones perdidos de la tarjeta que se le han robado los comerciantes los empresarios el político mire yo no vamos dame cinco políticos que tú quieres que se convierta en el señor urgentemente cinco políticos también para que se arregle cinco sí chubasque llévatelo dios yo quiero que ese dios lo lleve pero que se lo lleve lo mismo que dios lo transforme yo quiero que transforme a danilo medina y cuando lo llenaron yo estaba hablando con él por teléfono si yo soy amigo que te llamen a ti para la investigación no no porque yo creo que le iba a caer preso número 5 el último a pacha y a emilio para que piensen más pero recuerda algo john berry siempre recuerda ahorita hablaste mencionado un pastor de su un desaire recuerda algo la biblia dice que tengamos los puestos los ojos puestos en él así es el hombre va a fallar yo te puedo fallar pero el que no falle es dios el hombre un día te puede ver el hombre también está en la cabeza pero me gusta el proceso de que tú lo dijera porque los cristianos tenemos que saber que ustedes están mirando y lo están observando y nuestros frutos es que lo voy a llamar a ustedes a la iglesia no vamos a contar también las sociales contactos si john berri tv víctera y el canal de youtube después que sigan este entonces ustedes a los trabajos de john berri mira gracias y hombre vamos a tener un día fijo a la semana aquí como tú logras ser amigo de todo político yo soy amigo de todos los políticos yo soy amigo de todos los políticos yo soy amigo de todos los políticos porque lo conozco a todos uno que no quiere saber de ti de todo cuando que sabe de ti es tiempo de expandirte es tiempo de anunciarte es tiempo de promocionar tu producto o empresa con nosotros llámalos al 8 0 9 4 7 4 40 0 4 mi mejor temporada tv show con nosotros si creces si creces señora quiero decirle algo respecto a su concepto sobre él no si vas de hablarme por favor respétalo revisa tu lenguaje no te creas superior no puede tú juzgarle de eso se encarga dios revisa tu lenguaje ese hombre que tú llamas rata de dos patas es un hijo de dios ese hombre que tú tratas como a una cucaracha es un hijo de dios no puede tú juzgarle de eso se encarga dios revisa tu lenguaje revisa tu lenguaje no pisé su valor por eso te pido a ti respeto no tienes el derecho no tienes el derecho no tienes el derecho de juzgar si vas de hablarme por favor respétalo no puedes tú juzgarle no puedes tú juzgarle eso le toca a dios ese hombre que tú llamas rata de dos patas es un hijo de dios ese hombre que tú tratas como a una cucaracha es un hijo de dios no puedes tú juzgarle no puedes tú juzgarle de eso se encarga dios revisa tu lenguaje no pisé su valor ese hombre que tú llamas rata de dos patas es un hijo de dios ese hombre que tú tratas como a una cucaracha es un hijo de dios no puedes tú juzgarle de eso súbelo, súbelo como decía Ben el programa favorito de las tardes donde tú nunca recibirás un besaire porque te edifica y también te entretienes un chero para todos los que ahora están escuchando a las chicas y a Joel Guzmán mantenga el día porque ahora iniciamos de nuevo igual que todas las tardes los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores mi tv no se hace responsable de su wilt de su Gracias por ver el video.